¡Aguien! No, me estoy poniendo más de los medkits para curarlo, amigo! Otro botellín ¡Mmmmm! ¿Se quedaron por la revancha? ¿Quién se quedó la revancha? ¿Nada? ¿Pregunto? Ah, no, 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 son nuevos Sí, 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 y ahorita todos bien doblados, ¿no? O sea... ¡Más preguerito! ¡En marcha! Es que nada más, ¿no? Por aquí vienen, por acá Es que no vamos a poner tu carita de empujo Creo que ahora hay que ir por la derecha A ver, a ver, a ver, a ver Uy, mira, tienen un reclame Ha puesto botiquín, ¿eh? Ojo, ¿verdad? Los reactivados Ahí matan a la puta Alguien, alguien, alguien No, no está arriba, está abajo, ¿eh? Ya lo estaba pegando, pero es que... Los renegados están por delante Me vine solo y claro, me hicieron confusos ahí ¿Cómo le voy a tener miedo ahí? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, no se nos puede estar por delante Túmbala, 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 está por ahí No, no me he cogido el pico Lo maté, lo maté el sniper Chero, a tu derecha hay dos Bueno Cura, cura Ya, ya No, 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 no No, no, no Cuidado, 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 hay uno que está arriba en las cedrillas. Cuidado abajo, cuidado abajo, cuidado abajo. Aquí, aquí, aquí. Cuidado, la bits va solo. Vamos a correr hasta el piso. Uy, no hay que las movilizan. No, 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 no. Yo traigo me estoy, yo traigo me estoy. Uy, 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 uy. Vale, empujaba un poco hacia arriba. ¡Vamos! 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 ¡Torretita! 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 ¡Cuidado! Ahí he matado al Resision, que era el depredador ¡Tantiladonti! ¡Vamos! Necesitas otras 5 muertes ¡Vamos! 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 ¡Esto es una paliza de campeonato! ¡Vamos! Ese es el depredador Tengo ulti de vida, si me necesitan ¡Vamos! 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 ¡Vamos!